Fue el pasado 2 de agosto cuando quedó constituido el Consejo Nacional de Huelga. Fue el pasado 2 de agosto cuando quedó constituido el Consejo Nacional de Huelga. Fue víctimas en días anteriores y juntos, más de 100.000 estudiantes se apoderaron de la plancha del primer cuadro capitalino para hacerse sentir y demostrarle al país que sus jóvenes están más unidos que nunca. Algunos estudiantes quisieron tumbar la puerta de Palacio Nacional, pero no hubo mayores aspavientos. Foto, manifestación en el Zócalo, Oscar Menéndez. ¿Cuál fue el objetivo de la marcha de este 13 de agosto? Primero, hay que destacar que la marcha que se realiza hoy y que llega contundentemente al Zócalo, es ya uno de los momentos más simbólicos y memorables de este movimiento estudiantil desde que comenzó el pasado mes de julio. Había una energía apasionada difícil de describir. Es en este momento cuando estos estudiantes son, claramente, un dolor de cabeza para el gobierno mexicano liderado por Gustavo Díaz Ordaz. ¿Desprestigiar las Olimpiadas? No, las manifestaciones sirven, dicen los estudiantes, y lo demostraron con esta marcha, cuando la causa está fundamentada en un genuino reclamo popular. Foto, manifestación en el Zócalo. Foto, Oscar Menéndez, como se realizó la convocatoria, el Comité de Lucha de la UNAM, muy temprano, a través de sus redes sociales, invitó a la ciudadanía a unirse a su lucha. Despierta, mexicano, no debes permanecer indiferente ante los problemas que afectan a nuestra sociedad, deja de pensar en las Olimpiadas, que lo único que han traído son más impuestos a nuestro pueblo y la formación de unos cuantos millonarios con las construcciones olímpicas, inicia el posteo. Piensa que lo primero es resolver nuestros problemas como son, la miseria, el hambre, la ignorancia, la insalubridad y el respeto a la Constitución. ¿Quiénes se benefician con las Olimpiadas? Las cadenas hoteleras y las compañías contratistas, cuyos miembros son parte de la oligarquía gobernante, sentencian, al tiempo que agregan una fotografía de las construcciones para los próximos Juegos Olímpicos. Los estudiantes piden que pongan mayor atención al movimiento que a las próximas Olimpiadas. Foto, a 50 del 68, ¿qué fue lo que hicieron los estudiantes al llegar al Zócalo? Fueron entre 100.000 y 150.000 estudiantes los que coparon el Zócalo y sus alrededores, iban acompañados, además, de la recién constituida coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, además de muchos padres de familia que también brindaron apoyo a sus hijos. Entendemos su lucha, declararon muchos a lo largo de la manifestación. A esta marcha, se integraron los primeros grupos sindicales y de trabajadores. El movimiento estudiantil es cada día más apoyado por grupos que entienden que la represión del gobierno hacia sus jóvenes ha sido violenta y por demás, condenatoria. Los estudiantes llevaron banderas rojas y aunque se trató de forzar la puerta de Palacio Nacional, lograron calmar a quienes intentaban hacerlo. La consigna que seguramente puso con los pelos de punta el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, fue sal al balcón, o sicón, sal al balcón, o sicón. Los estudiantes demostraron que pueden realizar una manifestación sin disturbios. Foto, manifestación en el Zócalo, Oscar Menéndez, quienes más apoyaron esta marcha. La archa fue apoyada por distintos estudiantes de diversas partes de la República. Desde muy temprano, el rector de la Universidad de Morelos, Teodoro Lavin González, invitó a sus estudiantes a unirse al movimiento. En Mérida, grupos de estudiantes universitarios intentaron trasladarse al Distrito Federal pero fueron disuadidos por la policía local, eso sí, los líderes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Yucatán, se trasladaron en automóviles para apoyar el movimiento, no estuvieron solos. Nos dimos cuenta porque en la noche, al término de la marcha, todos entonaron fervientemente, como si fueran uno solo, el himno nacional mexicano. El movimiento estudiantil está más vivo que nunca. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT, porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte 2.1 de agosto Rector encabeza marcha por la autonomía de la UNAM 2 de agosto Estudiantes crean el Consejo Nacional de Holga 50 del 68 La marcha Politécnica de Zacatenco al casco de Santa Cruz La marcha Politécnica de Zacatenco al candidato comunista Estudiantes crean que establece subir algo más grande entre vac Claudia y Sahara yunas dos ejecución Mas Yajuts, tá Richa en ogantías 讓 él Instamen yustamen